Ojo a esta entrevista en la que se confirma que Gaby dijo que no al Real Madrid. Muy atentos porque en la Premier League se fijan en Camavinga. Y hoy vamos a estar muy pendientes de los resultados del Boxing Day en la Premier League. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de PosiLite y bienvenidos a un nuevo Post News. Antes de empezar pido perdón porque ayer hice el Post News y no hice ni saludo navideño, no hice nada especial así que os mando un saludo y os deseo unas felices fiestas a todos los seguidores de Post United. Que como ya sabéis, pese a que sean fechas especiales, a que sean fiestas, siempre tenéis vuestro Post News y nunca fallamos. Así que me dejo de rollo si vamos con las noticias de hoy. Y como decíamos en los titulares vamos a hablar de esa negativa de Gaby al Real Madrid. Y es que en una entrevista del que fue el primer entrenador que tuvo Gaby, el centrocampista, que ahora es titular con el Barça con solo 17 años, ha confesado que el joven jugador tuvo ofertas de Real Madrid y Atlético. E incluso llegó a realizar las pruebas, pero fue cuando llegó a Barcelona que se enamoró. Y dijo con sus propias palabras que él quería jugar con los mejores. Así que finalmente fichó por el Barça. Un Barça que espera cerrar mañana mismo la salida de Yusuf Demir, el jugador austríaco. Saldrá en este mercado de invierno ya que el Barça desea romper su cesión y volverá al Rapid de Viena para volver a salir en este mismo mercado rumbo a la Bundesliga, donde se marchará cedido o incluso traspasado. Varios clubes están interesados en él, como son el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, el Eintracht e incluso el RB Leipzig. Y recordamos que uno de los grandes problemas que ha hecho al Barça tomar esta decisión es que si Yusuf Demir disputaba un partido más con la camiseta azulgrana, el club culé tendría que pagar 10 millones de euros al Rapid de Viena y hacerse con el jugador. Y por cierto, si quieres estar al tanto de toda la actualidad y la última hora futbolística, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Y en la Premier League ya preguntan por uno de los fichajes del mercado pasado del Real Madrid. Y es que el nivel que está demostrando Eduardo Camavinga ha hecho mostrar el interés del Liverpool de Jurgen Klopp en el centrocampista francés. Según informa el Nacional, consideran que Camavinga tiene las capacidades y el físico y la agresividad para jugar en la Premier League. Así que estarían muy interesados en poder incorporar al jugador. Aún y así parece un simple interés, ya que sería imposible que el Real Madrid dejara escapar a Camavinga, teniendo en cuenta el enamoramiento de la afición y el buen nivel que está demostrando el jugador. Además, Ancelotti cuenta con él para que sea una pieza clave del centro del campo del Real Madrid en el futuro. Y nos quedamos en Madrid para conectar a la vez con Brasil. Y es que el Corinthians habría puesto su interés en el delantero centro del Atlético de Madrid, Luis Suárez. Según informa UOL Sport, el equipo brasileño necesita frenar su sequía goleadora. Y han puesto los ojos en Luis Suárez y Edinson Cavani. En caso de realizarse esta operación, el uruguayo compartiría equipo con el exjugador del Chelsea, William Borges. Y ojo porque tenemos buenas noticias para el Sevilla. Y es que según informa el medio Football Insider, el Newcastle no estaría interesado en fichar a Martial. Uno de los problemas para que se realizara la operación en este mercado de invierno entre Sevilla y Martial era el posible interés del Newcastle, ya que eso haría que el jugador francés siguiera en la Premier League. Pero finalmente parece ser que el equipo inglés no está interesado en Martial y por ahora todo apunta a que jugará en el Sevilla. Y ya falta menos para que se haga oficial la primera incorporación de la Real Sociedad en este mercado de invierno. Y es la llegada de Rafinha. Según ha confirmado Le Parisien, el jugador brasileño jugará en la Liga esta segunda vuelta de la temporada. Y solo falta ultimar los detalles de la cesión. Si será una cesión con opción de compra y si el PSG se tendrá que hacer cargo de parte de su salario o no. Y no nos vamos de España, seguimos. Estamos esta vez en Sevilla y es que vamos a hablar del jugador del Betis, Diego Lainez. El mexicano que no está contando con muchos minutos y no cuenta para nada para Pellegrini. Saldría en este mismo mercado de invierno. Según informa TNT Sports, Elche, Mallorca y Español estarían muy interesados en incorporar al jugador mexicano. Y ojo porque no estaríamos hablando de una cesión, sería un traspaso. Así que todo apunta a que el joven de 21 años cambiará de equipo en este mismo mercado. Y nos vamos ahora a Cádiz. Y es que después de haber sonado nombres como Luc de Jong e incluso Abel Ruiz, ahora suena otro ex azulgrana y es el caso de Carles Pérez, el jugador que está actualmente en la Roma. No cuenta para Mourinho, no está siendo titular ninguna de las piezas claves. Así que podría llegar cedido en este mercado de invierno al Cádiz, que recordamos se ha fijado en este mercado en Brian Hill, en Luc de Jong, en Abel Ruiz. Así que veremos si acaba llegando alguno de estos nombres que hemos mencionado en este mercado de invierno. Y nos vamos ahora a Inglaterra. Vamos con el Boxing Day. Un Boxing Day en el que fueron aplazados partidos como el Liverpool Leeds, Wolfs Watford y Barley Everton. Pero vamos con los partidos que sí que se han disputado. El Manchester City golea por 6-3 al Leicester en un partido en el que había empezado ganando 4 a 0 en el descanso y el Leicester había conseguido poner en 4 a 3. Finalmente el partido ha terminado en 6 a 3, victoria para el Manchester City que se aleja del Liverpool. También ha habido goleada en el partido entre Norwich City y Arsenal, partido que han ganado los londinenses por 0 a 5, que acabarán el año en puestos de Champions League. Y el Chelsea cierra el año con una victoria por 1 a 3 en un partido en el que no ha podido estar Steven Gerrard tras dar positivo en COVID. Y el Tottenham de Conte consigue una victoria por 3 a 0 frente al Crystal Palace. Y por último el West Ham cae derrotado por 2 a 3 frente al Southampton. Y aprovechando el Boxing Day en el quiz del Post News de hoy os preguntamos ¿Cuál es el equipo que más Premier League ha ganado hasta la fecha? Deja la respuesta en comentarios y al final del vídeo sabrás la solución. Y ahora vamos con los rumores de traspasos de la Premier League. Y es que según informa el Manchester Evening News, el Manchester City estaría recaudando dinero para hacer una oferta en verano por Erling Haaland. Tras la venta de Ferran Torres por 55 millones más variables y otros jugadores que espera vender el equipo entrenado por Pep Guardiola como Pedro Porro que está cedido en el Sporting de Portugal con una opción de compra de 8 millones de euros con ese dinero pagarían la cláusula por Erling Haaland de 75 millones. Recordamos que el padre del jugador noruego ya jugó en el Manchester City. Y cerramos el apartado de la Premier League con el interés del Arsenal por un delantero centro del Sevilla. Y es que en el caso de que el equipo inglés no consiga incorporar ni a Calvert-Lewin ni a Dusan Blachowicz, Mikel Arteta se habría fijado en el delantero marroquí del Sevilla, Youssef Emnesiri. Hay dos problemas para que se hagan esta operación y es el alto valor de mercado del delantero que es de 40 millones de euros y toda esta operación depende de la salida de Martial del Manchester United al Sevilla. En el caso de que llegue Martial al Sevilla y se llegue a un acuerdo entre Arsenal y Sevilla entonces podría salir Emnesiri rumbo a Inglaterra. Y en Alemania el Bayern de Múnich prepara la bomba del mercado invernal y es que estarían dispuestos a pagar 50 millones de euros por el extremo brasileño que se está saliendo en el Leeds Raffinia. El jugador ya es internacional y una de las piezas claves para Tite en la selección de Brasil y tras la lesión de Coman es uno de los jugadores que está en el radar del Bayern que ya habría preparado esta oferta por 50 millones de euros. Y nos vamos ahora rumbo a Italia y es que según informa el Corriere dello Sport se congelan las negociaciones entre Juventus y Dybala. El club italiano intentó calmar a la gente diciendo que las negociaciones estaban en buen camino y que incluso ya estaban casi cerradas. Pero según ha podido informar este medio italiano para nada está cerrado y el jugador argentino no pretende renovar por la oferta que le ofrecen ahora con la Juventus. Y cerramos el post news de hoy con un interés de Jose Mourinho en un jugador de la Premier League y es del Arsenal y es que estaría muy interesado en fichar a Midline Niles. El jugador del Arsenal no está contando con muchas oportunidades y llegaría cedido con una opción de compra obligatoria por cuatro temporadas. Según ha informado ESPN toda esta operación depende del interés también del Everton que entraría en esta puja por Midline Niles. La respuesta correcta al quiz del post news de hoy es el Manchester United. Los Red Devils levantaron la Premier League en un total de 20 ocasiones pero mucho cuidado porque el Liverpool está justo por detrás con 19. Está muy cerquita el Liverpool de Manchester United. Aunque de momento la respuesta correcta es el Manchester. Si has acertado, célebralo en comentarios. Y enhorabuena, enhorabuena hombre. Y hasta aquí el post news de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un próximo post news. Adiós.